Es escritor y músico potosino, en su literatura nos invita a sumergirnos un mundo fantástico que hace eco en el nuestro. Ha publicado dos recopilaciones de cuentos y ha sido reconocido con dos importantes premios en el ámbito periodístico. En cuanto a la música, es líder de la banda de rock New Vintage, sindicato único de ruido, donde su lírica luce con la frescura del rock and roll. Cabe destacar que es el creador de este programa, Intervención, tu espacio en la cultura, donde continuamos manteniendo en pie su legado, difundiendo lo mejor del arte y la cultura de nuestro estado. Él es Juan Félix Barbosa y hoy nos acompaña en Invitado en Casa. Juan Félix Barbosa Velázquez es licenciado en Ciencias de la Comunicación y cuenta con una maestría en Historia del Arte Mexicano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su inclinación por la literatura surge de manera casi instintiva. Ha sido de una manera muy natural, creo que ahora desde esta perspectiva que conozco gente cuyo interés se manifiesta desde muy temprano, por ejemplo por los deportes y que digamos que el arte no es como su eje central, pues bueno a mí me pasó eso al principio, creo que mis aproximaciones a la palabra escrita y a la lectura sobre todo fueron lo que determinaron de alguna manera mi interés por explorar el mundo no solo de la literatura sino de otras expresiones artísticas. Félix describe su escritura como una literatura de la imaginación, donde desde lo fantástico aborda de manera muy peculiar nuestra realidad. Bueno, hace poco hice una presentación en el Centro de las Artes en un café literario y precisamente creo que este ejercicio me obligó a preguntar, a preguntarme de dónde venía mi afición por explorar esos temas. Creo que soy partidario de la literatura de la imaginación y ojo, eso no significa que esté desconectado de la realidad que me rodea, sino al contrario, me parece que veo la posibilidad de unificar esa realidad que nos ha tocado vivir a últimos años, una realidad violenta, una realidad que parece que se torna caótica y pues verdaderamente terrible, ¿no? Alguien diría que la imaginación es como un elemento para evadirse, creo que puede ser cierto, pero también creo que la imaginación es una herramienta fundamental para explorar otras posibilidades y otros mundos, ¿no? Por ejemplo, en uno de mis cuentos del segundo libro, de una manera de la vertiente fantástica se establece el secuestro de un niño, que es una posibilidad de interpretación y el hermano menor lo ve como una especie de viaje al pasado, ¿no? Por un pacto que hicieron entre ambos y que, bueno, el lector podrá descubrir en este cuento. Félix Barbosa cuenta con dos recopilaciones de cuentos, Las Antíporas de Anoche y El Antídoto con Música de Fondo, publicados por el Ayuntamiento de la Capital y Taberna Libraria Editores, ambos presentados en el Festival Internacional de Letras de San Luis Potosí en sus ediciones 2008 y 2003. Bueno, pues hasta ahorita, digo, he tenido la fortuna de que se haya publicado o me hayan publicado dos libros. El primero es Las Antíporas de Anoche, que digamos es un libro en donde yo exploro mi voz narrativa y el segundo libro es Antídoto con Música de Fondo, en donde me parece que encuentro ya una relación un poco más concreta con esa voz. Sigo explorando, a la fecha estoy pensando en otras posibilidades para un tercer libro, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Ambos libros fueron publicados por el Ayuntamiento de la Capital, el segundo de Antídoto con Música de Fondo, por la Editorial Taberna Libraria de Zacatecas. Como periodista, fue reconocido con el Premio Estatal de Periodismo Filomeno Mata, en Crónica, por el trabajo Baila Ritmo de Desargo, en 1999, y el segundo lugar en Artículo de Fondo, en el Premio Estatal de Periodismo Francisco Martínez de la Vega, por el trabajo La Nación de Che, en 2002. Alguna vez juré que no me dedicaría jamás al periodismo, yo consideraba que era un mundo, pues, a lo mejor gris, pero la verdad es que en algún momento ya he egresado de la carrera, me hice la pregunta, ¿no? ¿Por qué no? Y afortunadamente ingresé en un diario, que es el San Luis Hoy, en donde descubrí otro mundo y otras posibilidades. Entonces, eso me llevó a ser invitado en otros medios, tanto impresos como electrónicos. Y, bueno, pues, ahí descubrí la cercanía que hay entre la literatura y el periodismo, con ciertas reservas. Pero creo que eso te ayuda también a estar muy próximo con la realidad, ¿no? Creo que el ejercicio periódico para mí siempre ha sido algo que nutre mucho a la gente que practica el oficio y considero al igual que los que se dedican a esto, que es un ejercicio sumamente noble, ¿no? Como mencionamos anteriormente, Félix Barbosa fue el creador de Intervención, tu espacio en la cultura. Y de 2011 al 2018, se mantuvo al frente del programa, como director y guionista, con más de 380 programas transmitidos ininterrumpidamente al aire. Bueno, creo que el interés surge de la exdirectora del Instituto Potosino de Bellas Artes en aquel entonces, que es Laurelena González Sánchez. Ella tenía esta idea de hacer un programa que aglutinara toda la riqueza que se promueve en el Instituto Potosino de Bellas Artes, no solo en cuestiones académicas, sino también en cuestión de divulgación artística. Y me parece que, bueno, yo tuve la fortuna de que se me encomendara esa tarea. Estuvimos preparando, digamos, algunos programas pilotos hasta que finalmente dimos con la idea de lo que es Intervención, que me parece que es un programa que tiene ya ocho años al aire y que eso habla de la, digamos, de la fortaleza del programa y que afortunadamente, por ejemplo, para la gente de Canal 9, que es la casa en donde siempre ha estado este programa, pues está convencida que el programa debe, debe continuar, ¿no? Y eso es ya un elogio para el programa, para la institución y sobre todo para los realizadores que continúan con esta labor, pues, tan interesante, ¿no? En cuanto a la música, actualmente, Félix es uno de los integrantes y fundadores de la banda de rock New Vintage, Sindicato Único de Ruido, o mejor conocidos como Los Sur. Bueno, en realidad, creo que debo comentar que tanto literatura y música siempre han formado parte de mi vida. Surge la idea de hacer una banda entre amigos, que en realidad no tenía otra intención más que divertirse y tocamos covers, se llamaba Anarcolepsia. Después de esto, por broncas internas, bueno, truena el grupo y después de un año se siente otra vez como la espinita de volver y es cuando surge el Sindicato Único del Ruido, que de ahí, de alguna manera, nos propusimos no tocar covers, sino canciones propias y creo que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado porque nos obligó a explorar y a descubrir cómo es un proceso creativo para ser creador, ¿no? Es decir, aunque suene redundante, me parece que uno no descubre cómo componer una canción si no lo pone en práctica, ¿no? Entonces creo, estoy convencido a la fecha de que es una de las mejores decisiones, porque si las canciones son buenas o malas o excelentes, eso lo dirá el tiempo, pero al final de cuentas son canciones propias que las hicimos con todo el corazón, ¿no? Por último, nos platicó de sus proyectos a futuro. Creo que como un creador con inquietudes, siempre estás pensando en lo que sigue, aunque a veces la vida te ponga trabas, pero lo que me parece que ahorita estoy queriendo conseguir es concretar lo que podría ser un tercer volumen de relatos. Me encantaría escribir una novela, pero creo que tendría que ser posteriormente. Y bueno, en cuanto a la música, yo espero que ya este año concretemos con el Sindicato Único del Ruido, la grabación y la presentación del disco, que me parece que es muy importante y de manera concreta tener ya el resultado de una grabación, porque no es lo, o sea, no existes como, digamos, como artista si no está la prueba que evidencie lo que es tu trabajo, ¿no? Entonces creo que esos son mis dos intereses en puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!